vale ahí viene otro y viene de culo ese sí que será para mí ese sí que es el mío es que antes ha pasado uno que no así que nada vamos a ver lo que hacemos lleva un coche para arriba la aparca que las han ido andando así que nada vamos a ver tendrá fuerza eso para subir el camino para moverlo y ahí cuando estire no como pasador creo que sí pero vamos a ver si esto sube vamos vamos a ver si va esto y ahí otro coche ahora vamos para allá bueno ahí va el tractor vamos para arriba ahí vamos hostia como se arranque muy para atrás pero aquel que hace allí ahora que me pasa en el vídeo che lo que no suba un tractor pero el coche tendré que quitarlo hostia la cosa va así Dani la cosa va remolcada vamos 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 ahora el vídeo que me lo pasen vamos esto se va para todos los lados menos para donde yo quiero que me lo pasen ahí está aquel lo está grabando me estaba yendo para allá cuidado cuidado que no pisa el cable vamos venga vamos dale para 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 chau salgo aquí se va a caer camionando aquí por las ruedas no si no o no ¡Suscríbete al canal! ¡Ajel! ¡Ajel! ¡Felta, red dog! ¡Mira tú qué fácil! ¡Ahora me lo pasas! ¡Ahora me lo pasas! ¡Madre mía! Y aquí quería que subiera el tío solo Aquí quería el tío que subiera yo solo ¡Cago en la hostia! ¿Qué hacemos? Vale Vale Pues nada, ¿qué? Que no subía el camión la rampa, la ha subido. Le ha hecho falta unos caballos más, pero la ha subido. Lo que no sé es cómo voy a bajar yo de aquí. Pero bueno, alguno de estos me llevará a su casa. Y me decían que pusieran las ruedas rectas. Digo, vamos a ver, si yo quiero ir para la izquierda, ¿cómo las pongo rectas? Necesito una clase de esas de... Cuidado, cuidado, cuidado. Y tengo allí, hoy tengo equipo de cámaras. Como no puedo hablar de fuera, esos dos van grabando y ya les he dicho, les he dado el número que me lo pasen. Y se le va a cruzar el camión aquí. Aquí estamos en Belmonte. A toda máquina. John D. Power. Dile que quita en el coche ese. ¿Me vas a sacar a mí? Yo que no salgo. Son estos pelos. Y aquí es donde tiene el tío el negocio, pues los voy a haber puesto en llano. Palacio, Buenavista, hospedería. Muy bien. Vamos para allá, vale, vale. Pero espera, espera, ábrete más. Ábrete más. Vamos a la... ¡Dale, hostia! Yo recuerdo las palabras del cliente cuando me ha dicho Ahí en la cuesta, coge carrerilla Pues la carrerilla es lo que me he quedado Pero es que todo esto lo tendría que haber pasado yo por mis propios medios Voy a pararlo y lo vuelvo a poner, no voy a hacer Lo que yo no me explico es la buena fe que tenía En mí, el de aquí de los tractores Que me ha dicho, tú coge carrerilla en la cuesta Y ya luego te voy explicando Todo esto quería que lo pasara yo Solo, por mis propios medios Ya paro Ahora cuando llegue le voy a preguntar yo al cliente Digo, oye, alguno ha subido así como tú has dicho en estas condiciones Porque vamos Aquí voy yo Vale, pues ahí está el camino que quieren que baje Y aquí es donde estoy Que como veis Más blanco Y aquí estamos debatiendo Que no Madre mía Estamos viendo aquí que no Madre mía Bueno Pues por aquí la gente sale a pasear aunque nieve Ya por lo menos va pasando la gente Y se paran a hablar conmigo Les extraña que esté aquí Pero bueno Hay que ver Y no para de caer Quiero hacerle una foto al camión por lo menos Desde fuera para el Instagram Bueno Así por lo menos voy a tener tiempo Para editar los vídeos Y estoy en España Los puedo subir O sea que No hay mal que por bien no venga Dicen Bueno Pues sigue nevando A ver si mañana A ver mañana como está esto Si ya han desaparecido los surcos y demás Y bueno Esta noche la paso aquí en el camión Y mañana si vemos que voy a estar más tiempo Igual me voy para allá para el pueblo nostal Y a ver lo que pasa O no estar a un hotel Lo que haya No sé Y o estar como un pueblo Entonces A ver mañana si Si hay manera de limpiar la carretera O que Creo que vamos Que me voy a quedar en el pueblo Espero que no me vean subir hasta aquí Porque subirme para esto Hay 0 grados 7 y 20 Y nada Que bueno Ya tendría que bajar mucho la temperatura Para que se congelara el gasoil Y dejara funcionar el calefactor Así que nada Ya os voy contando mañana La primera experiencia con la nieve Que tanto que yo que me guste la nieve Parece que haya dicho alguien Te vas a cagar Buenos días Día dos De estar aquí Atascado en la nieve Hoy hace viento Mira como corre La nieve El camino Ya por ahí ha desaparecido Y bueno Ahora cuando sea de día Veremos a ver que tal El camión se va a quedar ahí Hasta saber cuando Pues nada Pues como veis Hay Bastante nieve Y nada Ahí está el camión Y por aquí todo blanco Sigue nevando Ha venido una máquina ahora Y dice A ver si Pero no No se podía Y dice Pues te llamamos al pueblo Digo ahora veremos Y nada Así que nada Aquí estoy Que las huellas Como veis Mira Se hunden los pies Bastante Y nada Cero grado hay Tampoco coño Ahí está el camión Que a este paso Se tapará De las ruedas Eso Por si Hay nieve Y dice Pues hombre Pues hasta aquí Joder Será Vamos ¿Qué nos hay? Llechamos Hace fresquillo Como imaginaréis No me voy al pueblo ahora A ver Bueno Aquí Para que os hagáis una idea De dónde estoy Están los Estos Aquí Está de lado El techo Bueno Ahí está Ahí está El castillo de Belmonte Vale A ver Hubo una entera Que antes Se me ha ocurrido Enseñar el hielo Y esto Por delante Ahí está la bajada Que empieza ahí Se ve Aquí Por ahí Ahora igual Me voy andando Para allá Y veo A ver El camino Cada vez se ve peor Claro Como Antes había subido la pala Pero Con toda la buena voluntad Del mundo Pero bueno No han podido Está muy mal esto Y nada Ahí la huella Donde he pisado antes No sé por qué Se han puesto tan estrechos Y nada Entonces Aquí seguimos Viendo nevar A ver si por aquí Si le doy Vamos a ver Así se distingue Como nieva Que caen los copos gordas No Cristal No Ahí Ahí Joder ¿Veis? Por eso no me gusta la cámara Y esto ahora que he hecho Ahí se ve Bueno Ahora que para Bueno Sigue Sigue cayendo bien Nos voy a enseñar A ver si se distingue La cuesta Por la que quería El cliente que yo bajara Vale Me subieron hasta aquí Con un trato Entonces Una vez aquí arriba Se supone que me tenía que soltar Y ya bajar yo solo Esto se ve No sé si se ve Que está empinado Vamos Que aquí en el lado Y hasta 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 donde se ve Vamos Entonces Esto es la costera Por la que yo tenía que bajar Se suponía Yo solito Y que por eso Me he quedado ahí Porque encima Aquí de abajo Es hielo lo que hay Aquí de abajo Está ya Helao Vamos O sea que Que nada Ahí la rayita que se ve aquí Esta rayita Esa rayita Que pasa por ahí En la carretera Y entonces Al doblar ahí a la izquierda Ya está Donde yo tengo que ir a descargar Si tuviera un Desto ¿Cómo se llama? Joder Esto que se Que te sienta encima Y Y Y Rebalas para abajo Ahora De hecho no me acuerdo ¿Cómo se llama ahora? Un trineo ¿No? Un trineo Hostia Pues Pues fíjate Pues esto es la cuesta Que no se aprecia mucho Ya voy a poner Voy a grabar para atrás Para que se manche El objetivo Y no veis nada También está allá Entonces esto La pendiente Pues coño Yo no sé Cuánto será el porcentaje Pero si os fijáis Allí abajo Y que hay Vamos Y que hay Allí abajo Justo ahí Hay una curva A derecha Y un campo ahí Con arbolitos Entonces ¿Qué pasa? Que si yo me arriesgo Y tiro para abajo Con 40 toneladas Que llevaré En total Pues lo más seguro Es que me hubiera ido Ahí abajo Con los arbolitos Bueno pues Sigue nevando Así que bueno Ahí está El camino Y nada Yo iba a acercarme al pueblo Pero va a ser que hoy no Por lo menos andando Ya que me vaya en coche Ya hay otra cosa A ver si al final Me voy a no estar O qué hago O nada Ahí se han quedado tirados Con un coche Y esta se ve Con algo Intentado sacar la nieve Porque claro Si es que no se ve el camino Y se ha quedado En la curvica Que tira para acá Habrá querido dar la vuelta Y se ha quedado ahí Y a mí me decía El de tráfico Hay un camino ahí detrás tuya Si echas para tremeres El culo Bueno pues aquí Hoy aparte de nevar Está haciendo Bastante aire Como veis Entonces Nada A ver si el aire Se lleva toda la nieve Para el pueblo de al lado Y puedo ir a bajar Hoy es viernes Son las siete Cero grados Eso sí No ha bajado de cero grados Todo el tiempo Está en cero grados Y nada Mañana Sábado Y bueno Ya no sé Si me tendré que quedar aquí Hasta el lunes Hasta que se vaya la nieve No lo tengo ni idea Uy Que le he dado Lo estoy cargando Le he dado el cable Y nada En el móvil No se ve tan violento Como se ve En verdad Pero bueno Nada Aquí seguiremos Bueno Son Las doce menos veinte Y veis pasar por ahí Está esto un poco Mira fijarse Nada Tengo Esta latita ya también Por ahí El hielo por debajo Y por aquí Por el lado también El pueblo está por allí Pero bueno Ya no se ve nada Y como veis El hielo No es nada Mañana a ver Si voy al pueblo A ver No es nada No es nada Gracias.